Buenas noches, mi nombre es Paula Betancourt, estudiante de primer semestre de la licenciatura en la educación artística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy vengo a hacer unas observaciones respecto a la lectura del texto Arte, Educación y Primera Infancia, Sentidos y Experiencias de Patricia Sables. El libro está dividido en varios capítulos donde relacionan las artes impactando a la primera infancia. Yo escogí el capítulo que habla sobre el lenguaje musical en la primera infancia. Según el texto propone que se nace musical y a través de los estímulos que se tiene durante la primera infancia se potencializan estos dones o estos dotes artísticos referentes a la música. Todo ser humano nace sensible a la música y pues tiene gustos por una música en especial dependiendo de sus estímulos durante la gestación y el nacimiento. ¿Por qué se dice eso? Porque toda persona nace con un aparato auditivo que se va desarrollando y se va potencializando después del nacimiento con el aparato fonatorio. Estos dos aparatos pues hacen que sean más fáciles el desarrollo de otras habilidades durante el crecimiento como el habla, la imitación y pues el lenguaje, la apropiación del lenguaje de cada lengua. Nos hablaba que el lenguaje musical está implícito en todo momento y en diferentes lugares, por ejemplo en la vida cotidiana cuando una mamá canta mientras está haciendo el oficio, mientras está haciendo sus tareas diarias y el niño pues las escucha y las repite. Hablaba también que la crianza antes era vista como una actividad netamente del área del hogar o de la familia, pero ahora también debe estar articulada con otras organizaciones de la educación, otros espacios para potencializar eso como lo son los museos, las bibliotecas, los teatros, los teatros en donde también se pueden hacer actividades lúdicas que compartan esos dotes culturales. Hablaba de que la experiencia de la música dentro de las aulas de clase pues con el tiempo han ido cambiando dependiendo de las necesidades de cada época o de las metodologías, pero siempre hay unas constantes que se han desarrollado como por ejemplo que en la primaria se les enseñan a los niños los himnos patrióticos o las marchas. En la primera infancia la música se usa para enseñarles a los niños hábitos de higiene personal, de orden, de disciplina, para que ellos conozcan por ejemplo horarios para sus comidas, para acompañamiento o tranquilizarlos o para ambientar algún tipo de actividades que se vayan a hacer premia a otro tipo de actividades. Decía que la música también ha sufrido cambios pues por la tecnología pero que eso no le quita capacidad de entrenamiento a los docentes que imparten ese tipo de clases. Las prácticas de una buena enseñanza requieren de unas condiciones, entonces hablaba de que el docente también debe estar capacitado con actividades de desarrollo corporal para impartir ese tipo de conocimientos a los niños. Que el aprendizaje de la música requiere de repeticiones, de canciones, de reorquestar las canciones, de repetirlas muchas veces para que ellos pues las aprendan. La enseñanza provoca magia y es efectiva y emotiva, implica una conexión entre el docente y los niños y pues esas conexiones ayudan a la imaginación y a la creatividad de los niños. Entonces el educador, por eso decía que debe tener la capacidad de expresar, debe tener un repertorio y debe entender también esas tradiciones infantiles para transmitirlas mediante la tradición oral a los niños. Gracias. 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 Gracias.